Mientes Mientes, te engañas cuando dices Que lo quieres, si yo fui tu maestro en los placeres Tu amante en el que hallaste la pasión Porque mientes, conmigo el sabor es diferente Y eso que por él dices que sientes Llámale como quieras, no es amor ¿Por qué mientes? Yo fui dueño total de tus despedos Y juntos compartimos otro cielo Todo eso no lo puedes olvidar ¿Por qué mientes? Te engañas cuando dices que lo quieres Si cuando sientes hambre de placeres Quisieras que yo estuviera en su lugar Porque mientes Yo fui dueño total de tus despedos Y juntos compartimos otro cielo Todo eso no lo puedes olvidar Todo eso no lo puedes olvidar Gracias por ver elijo